... Bueno, vinimos al Balneario El Cóndor porque hoy se está haciendo un concurso de belleza nombrado como Embajadora Turística, digamos. Y nosotros la acción que queremos hacer es concientizar a la gente sobre estos concursos que nos estereotipan como mujeres. Estuvimos acá repartiendo unos folletos con una información sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra opinión en esta campaña, que estamos en contra, ¿no? Y bueno, desde Mujeres Organizadas vinimos algunas a recorrer acá. Sí, bueno, estuvo bueno porque estuvimos entregando algunos folletos que algunas compañeras habían elaborado. Y también explicándoles que nosotros damos nuestra opinión, pero también tener en cuenta que están prohibidos los concursos de belleza. Así que también tenemos una base y unas leyes que nos amparan. Así que bueno, fue una tarde bastante linda en la que la gente recibió nuestra información muy amablemente. Muchas nos decían que les encantaba, que muchas gracias por hacer la campaña. Así que bueno, con todo respeto, paseando, disfrutando también de la tarde y conversando con vecinos y vecinas que, bueno, se está celebrando un concurso de belleza acá nomás. Y que también hay muchas voces que nos oponemos a eso y que queremos que también las leyes se cumplan. Y también exigimos que la municipalidad haga lo que corresponda para que en los lugares públicos, porque esto es un lugar que es una concesión, se lleve a cabo la ley. Y sobre todo no porque sea un capricho ni mucho menos, sino porque esto tiene un nombre, que hay violencia simbólica, en la que las mujeres principalmente tenemos que responder a unos cánones de belleza para poder ser la embajadora de un lugar y no se tiene en cuenta la diversidad que por naturaleza somos y que la característica que unos pocos puedan definir que es ser bello y entregarle la corona encima de la caducidad que tiene, que ya el año que viene ya eres más grande, ya no puedes ser, ya se entrega otra, también la hipersesualización de las niñas. Así que bueno, ha sido una tarde linda, pero obviamente también estamos muy enojadas con este tipo de acciones. Nosotros venimos con la mejor, pero queremos concientizar que esto lo debería estar haciendo el Estado, no nosotras, debería ser el Estado el que concientiza. Gracias por ver el video.